Mire, hace unos días desafortunadamente no teníamos la ambulancia aquí porque se descompuso, pero cuando tenemos ambulancia tenemos una cuota de recuperación, yo creo que es la más baja de todas las ambulancias que hay aquí en Santiago y cuando el paciente de plano no puede, pues entonces se tiene que dispensar el que pague el traslado. Bueno, teníamos un convenio con la Cruz Roja, a la Cruz Roja se le daba la gasolina y se les daba 100 pesos por persona, si iban dos personas se les daba 800 pesos, que eso es lo que se cobra a los pacientes para trasladarlos de aquí del hospital hasta donde tienen que ir, pero cuando no existe o la manera de que el paciente pague, pues entonces el hospital se hace cargo de la situación. El convenio con la Cruz Roja era precisamente ese, de que nosotros nos hacíamos cargo del pago de la gasolina, el pago de los viáticos del chofer y el paramédico para que pudieran trasladar a los pacientes. Si no tenían modo, entonces nosotros hacíamos circo, maroma y teatro para poder pagarles ese traslado, pero los traslados se hacen y a veces no se pueden hacer los traslados tan a tiempo como nosotros quisiéramos precisamente por ese tipo de situaciones, hasta que no se consigue que se dispense el pago, hasta que no se consigue, digamos, a veces el efectivo para poder conseguir la gasolina, entonces es cuando se hacen las cosas, pero de hecho la dirección siempre ha estado abierta y dispuesta a poder servir a la población.